Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te vas acercando Si te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Jamás, mira lo que después tocarás Desde que me ve, todas las otras dan de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae bien es ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice, bota niña Bota niña, bota niña, bota niña Bota niña, bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Bota niña Bota, bota Bota niña Bad girl Bota, bota, bota niña Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña No quiero amor Pero hazme el amor locamente Pues si te dio Aprovecho que estoy indecente Sól dame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero ya a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras también más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña, 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 botaniña Botaniña Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Pero a mí no me disgustan Pero a mí no me disgustan Solo quiero escuchar Como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú eres cool Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, botanilla Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Sé que todos vosotros no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 bata, 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 b Maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone Maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla No quiero amor, pero es mi amor locamente Hoy se te dio Aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero yo a mí no me diga Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Déjame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todo esto no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan demás Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña 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 Me pone maluca Cuando cae el viernes ella me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ella me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice vota niña 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 Pero hazme el amor locamente Hoy se te dio Aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Dame por el pelo quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice vota niña 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 Te pegas más no te vas Mano en rodilla culo atrás Yo sé que todos vos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan demás Mano en rodilla culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando caes vienes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice vota niña Vota niña Vota niña Vota niña Vota niña Vota Nita Vota Nita Vota Nita Vota niña Ella me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo Él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes Ella me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo Él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botanilla 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 No quiero amor Erasme el amor locamente Hoy se te dio Aprovecho que estoy indecente Sólame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me disgusta Solo quiero escuchar Como este culo te disfruta Jálame por el pelo Quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes Ella me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo Él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botanilla Bota niña 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 Te pegas más No te vas Mano en rodillas Culo atrás Yo sé que todos No te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves Todas las otras Tan demás Mano en rodillas Culo atrás Antes que me hable Yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae y vienes Ya me empieza a llamar Bebé yo sé Que se acelera Cuando yo lo muevo Y se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego Me imagina en la capilla En la disco Él me dice Bota niña 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 Bota 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 niña Bad girl Anita Bota 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 niña Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Bota niña, bota niña, bota niña Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Bota niña No quiero amor, pero hazme el amor locamente Hoy se te dio, aprovecho que estoy indecente Sól dame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero yo a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Te te estás dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botanilla Bota niña 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 Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan demás Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae viernes ya me empieza a llamar Me ve yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice Bota niña 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 Bota Bota niña Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, si te estás dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla No quiero amor, pero es mi amor locamente No sé este Dios, aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me discuta, solo quiero escuchar como este culo te disfruta Déjame por el pelo, quiero ver si tú eres culo Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Te te estás dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Te pegas más, no te vas, mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos vosotros no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras también más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae y vienes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botaniña 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 No quiero amor Pero hazme el amor locamente Botaniñaña Botaniña 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 Que se acelera Que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te vas acercando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Botaniña Si me pego Me imagines la capilla En la disco él me dice botaniña 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 Bata Matk Anita Vata Botaniña Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, en medite, botanilla Bota niña, bota niña, bota niña Bota niña Bota niña, bota niña, bota niña Bota niña No quiero amor, pero es mi amor locamente Pues este Dios, aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice bota niña 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 Te pegas más, no te vas Mano en rodillas, culo atrás Yo sé que todos vos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan demás Mano en rodillas, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña No quiero amor, pero hazme el amor locamente Hoy se te dio, aprovecha que estoy indecente Sódame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero yo a mí no me disgusta, solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pones maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Te te estás dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Botaniña, 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 botaniña Te pegas más, no te vas, mano en rodilla, culo atrás Sé que todos los no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan demás Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pones maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice botaniña Botaniña, 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 botaniña Bota niña, bota niña, bota niña Batán niña Bota, bota niña Bat claro, bota niña Batcal, Anita Bota, bota Bota niña Bat claro Maba y la favela Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando Te te estás dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Low quiero amor, me déjame el amor locamente Tú se te dio aprovecha que estoy indecente Sótame el cuerpo, y te abarco como serpiente la disco está caliente Pol humor encore en la capilla, porque estoy bien pucuta Perré en mí no me gunten, solo quiero escuchar cómo este culo te disfruta Dame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice bota niña Bota niña, bota niña, bota niña Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Bota niña Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ve todas las otras, también más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable, yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Bota, bota Bota niña Bad girl, Anita Bota, bota Bota niña Bad girl Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña Bota niña Bota niña, bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Bota niña No quiero amor Pero hazme el amor locamente Hoy se te dio Aprovecho que estoy indecente Sól dame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me discuta Solo quiero escuchar Como este culo te disfruta Jálame por el pelo Quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña 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 Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Sé que todos vos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves, todas las otras están de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable, yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae y vienes, ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice Bota niña Bota niña Bota niña Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla No quiero amor, érame el amor locamente Hoy se te dio, aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero yo a mí no me disgusta, solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pone maluca, cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla, en la disco él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Te pegas más No te vas, mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ve todas las otras tan de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca, cuando caes bienes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera, cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando, te vas acercando, se te está dando, me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías, este culo te lo clavo como astilla Si me pongo, me imagino en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, en medite, botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla No quiero amor, pero es mi amor locamente Pues este Dios aprovecha que estoy indecente Sól dame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero yo a mí no me disgusto Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú ejecutas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imaginen la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves, todas las otras están de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imaginen la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, botanilla, batad Botan niña Bad girl, Anita Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Bota niña Niña, otra niña No quiero amor, érame el amor locamente Hoy se te dio, aprovecha que estoy indecente Sólame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo y se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco él me dice Bota niña, bota niña Bota niña, bota niña Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pones maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo y se acelera Cuando yo lo muevo y se mueve detrás Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Bota niña, bota, bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla No quiero amor, pero hazme el amor locamente No se te dio, aprovecha que estoy indecente Sobame el cuerpo y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me disgusta Solo quiero escuchar como este culo te disfruta Jálame por el pelo, quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla, botanilla Botanilla, botanilla, botanilla Botanilla Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves, todas las otras están de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice botanilla Botanilla, 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 botanilla Botanilla, 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 botanilla Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego, me imagina en la capilla En la disco, en el medité, botanilla Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña Botaniña, botaniña, botaniña Botaniña No quiero amor, érame el amor locamente Hoy se te dio Aprovecha que estoy indecente Sólame el cuerpo Y te abarco como serpiente Hoy la disco está caliente Porque estoy bien puta Pero a mí no me discuta Solo quiero escuchar Como este culo te disfruta Jálame por el pelo Quiero ver si tú escuchas Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice Botaniña Botaniña Botaniña, botaniña 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 Botaniña, botaniña Botaniña Te pegas más, no te vas Mano en rodillas, culo atrás Sé que todos vos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ves todas las otras tan de más Mano en rodillas, culo atrás Antes que me hable yo ya sé lo que dirás Esta noche me desnudarás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego me imagina en la capilla En la disco, él me dice Botaniña Botaniña Botaniña, botaniña 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 Batca Botaniña Batca Bonita Botan Botaniña ¡Suscríbete!